Sí, porque ella fue reina departamental, yo fui rey departamental la señora que acompañé también juez reina departamental del centro de jubilado de cuadro nacional y el señor que está ahí, Marín, también juez rey departamental del centro de jubilado de cuadro nacional, muy contento muy lindo, una fiesta muy hermosa así que vamos a disfrutar todo lo que se pueda y si, porque no es algo que a lo mejor en nuestra juventud no lo tuvimos y a esta edad, tener todas estas cosas para nosotros es un sueño así que bueno, contento son todas no, no, no son todas, todas lindas que se dice en esto así, así que el gusto es representar al cuadro nacional que es un distrito hermoso y la gente es maravillosa el gusto es ese el pueblo nuestro, cuadro nacional es una belleza la gente es muy cálida así que bueno, por eso estoy acá representándolos